A la Orina Grande celebrará el próximo viernes de una manera especial el Día de Andalucía. Por sexto año, el Ayuntamiento de la localidad organiza este acto... ...en el que se hace entrega de distinciones en honor a personalidades, asociaciones... ...u organismos que trabajan por promocionar nuestros productos... ...y por el desarrollo a todos los niveles de A la Orina Grande... ...la provincia y Andalucía en general. Un reconocimiento que caerá por un lado a la Asociación Guadalhorce Ecológico... ...que tiene como objetivo la defensa de los alimentos ecológicos y sus agricultores. Son muchos socios los que componen esta asociación... ...están ubicados en Villafranco del Guadalhorce en un espacio... ...que este Ayuntamiento les cedió... ...y en esta asociación pues hay productores de todo tipo... ...y trabajan por promover los productos ecológicos. Por otro lado, se premiera la incansable labor que realizan hacia los más desfavorecidos... ...las Hermanas de la Caridad de A la Orina Grande en su casa de acogida. Y a las Hermanas de la Caridad pues por la labor tan importante... ...que hacen, que llevan ahí pues parte toda una vida aquí con nosotros... ...ahí en Calle Albaicín... ...trabajando pues unos años en la enseñanza... ...y desde el año 89 pues con la casa de acogida... ...pues ayudando y acogiendo a niños que tienen familias con problemas, desestructuradas. Será un acto en el que como siempre... ...no faltarán las actuaciones musicales. ...también pues estará acompañado por música... ...como siempre pues nos gusta acompañarlo con música de nuestra tierra... ...y a la guitarra tendremos a Ismael Chicano... ...que nos tocará algunas piezas musicales... ...y al cante pues María Ángeles Tirado. Ya saben, este acto será el viernes 28... ...a partir de las 12 del mediodía en la Biblioteca Municipal. ¡Gracias! ¡Gracias!